Música Y Avenida Cabildo Es otra de las avenidas Que tiene Metrobús Avenida Cabildo viene de allá de Gerard Paz Para allá cruza el viaducto Y pasa a ser Avenida Santa Fe Arrancamos Bueno, allá otra parte de la avenida Ni siquiera está demarcado el carril Arrancamos con la avenida Con la demarcación de carriles Ya acá está más Pero calculen que hay 3 o 4 carriles Para circular Ya hay más edificios que al principio Hay mucha más gente que al principio Mucho más negocio, mucho más comercial Y obviamente mucho más tráfico, ¿no? Se ve Se ve Pero se puede andar En moto, obviamente No, en auto te querés cortar un huevo Así me matro, digo En auto, en capital federal Te querés cortar un huevo Hoy de la capital federal Si pasamos, cruzamos Podríamos cerrar por en verde Así que Cerrar por en verde Pasamos Espectacular ¿Ve? Cerrar por en verde Y vos cruzas No podés cruzar Bastante Pero yo Prené ¿Por qué tiene fluida? Amarillo rojo Bueno, esta es avenida Ocampo Bueno, esta es avenida Ocampo Avenida Ocampo para la izquierda Tenemos La posibilidad de poder agarrar El comienzo de la avenida de los Inca Y nosotros seguimos por la avenida Monroe Esperando el senáforo Muy bien, arrancamos Pasando la calle Conesa Siguiendo por la avenida Monroe Y ahora avenida Monroe Pasa a tener doble Después de doble, después de cruzar La avenida Monroe Pasa a tener doble mano Una avenida Anchota Anchota, Anchota Que se merece unas fotos Avenida Monroe Jonsales Jonsales Espectacular Estamos por cruzar Freire Freire Y este que dobló Con lo justo Con lo justo No sé si es con lo justo No podía hablar No tengo ni idea Porque no puedo llegar a ver Pero... La avenida Monroe En este otro lado Vamos a tener dos manos Ahí de otra de vuelta Con tres carreras cada una Ya vamos a tener dos manos O sea, vamos a ver No hay dos manos En la avenida Monroe al 3.300 estamos ahora y la verdad que como venía en Chocas es bastante serviz y acá tenemos el guía adulto obviamente el guía adulto que es que usa el ferrocarril por encima, no sé cuál no recuerdo ahora pero yo creo que es el Mitre uno agarró el semáforo así que, ah, queda otra bueno, este es el hospital Pirovano esto es la avenida Monroe ahí por lo que se ve se puede doblar a la izquierda el viaducto el viaducto la doble mano se termina acá el viaducto van a venir a Villa Uquiza dice el cartel así que estamos llegando a Villa Uquiza la avenida Monroe la avenida Monroe la avenida Monroe para los seis carneles son solamente para venir que espectacular usando Calles Plaza siguiendo fuera veníamos a Proe pero acá volvió el asfalto de marcado los carriles podían ser marcados que tenían poca pintura y ahora tienen poco material porque acabo de comer un pozo espectacular mutate cruzando la calle Mariana Puña seguimos fuera de la Monroe seguimos atravesando Villa Uquiza ahora que recuerdo que va a la estación que va a la estación que en algún momento vienen a un video mío de avenida Triunvirato lo van a poder apreciar la calle va de negro seguimos por avenida Monroe y cruzamos la avenida Monroe y cruzamos la avenida Monroe justo en rojo se puso acá en el medio perdón la avenida Monroe y la avenida Monroe y cruzamos de acá tenemos un combinado de comercios y viviendas atrás bueno aprovecho para decirle gente ya que estamos acá en tiempo suscríbanse recomienden mi cuenta yo creo que está bueno lo que estoy haciendo espero que en la mayoría mucha gente lo ve yo creo que debe servir la idea mía es que puedan disfrutar y ver y aprender también de ciertos lugares no solamente de Capital Federal sino de provincia o de los lugares que ustedes quieran en medida que podamos ir conociendo lo vamos a ir mostrando simplemente les pido una recomendación es que se suscriban a mi canal de Joe González bueno me agarró el tráfico